Adentro Para que yo habré aprendido esta guitarra a tocar Ay, ay, ay Si he de pasarme la vida sin dormir ni descansar A la vuelta No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy Mi ambición aún imposible, fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborrecen me voy Así soy Adentro La luna en el firmamento desparrama claridad Ay, ay, ay Y se detiene curiosa viendo esta cosa bailar y editar Las flores en los jardines las riegan con devoción Ay, ay, ay Y a la del campo ninguno la cuida Las flores en los jardines las riegan con devoción Ay, 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 ay Y a la del campo ninguno la cuida y que bellas son No me quejo de mi suerte aunque desdichado soy Mi ambición aún imposible, fíjense como yo soy Si me quieren yo los quiero, si me aborrecen me voy Así soy Aquí está la bandera que un día En la pasada que voló triunfar Y si me da de amor de mis caminos A salvo de él, no se miro en pasar Maquetá, no va a ser la recorrente Contenzamos su libre maquetá Que yo suerte haber cruzado el continente Esclamando a su paso libertad 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 Hoy en los mares servidos sabrán Libertad 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 Hoy en los mares servidos sabrán Libertad Estos SBS Montagro behavi ¡Ocurremos, autoridad, morir! ¡Ocurremos, autoridad, morir! ¡Ocurremos, autoridades municipales, a los docentes, a los chicos, a los cuerpos directivos, por supuesto, a los personales auxiliados, a las instituciones que nos acompañan. Hoy va a ser un acto un poco particular, porque por un lado estamos haciendo la inauguración y después vamos a estar en conexión con la Presidencia de la Nación, con la Presidenta de la Nación, porque va a ser una inauguración simultánea. Bienvenidos a todos, a todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros hoy quiero hablar, quizás la voz de los chicos de la Escuela de Bienes. Estamos muy felices. ¡Ocurremos, autoridades municipales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!